Según la resolución 1239 del Ministerio de Salud, se implementa en Urrao la caracterización y localización de personas con discapacidad. Esta resolución especifica también la entrega de certificados. A partir del año 2022 y este año se han estado entonces haciendo estas certificaciones a personas de discapacidad, la cual consiste en que las personas nos lleven a la Secretaría de Salud. La historia clínica en donde especifique qué diagnóstico tiene con el documento de identidad. Ya nosotros esperamos a que nos asignen cupos desde otra IPS, ya que la IPS de acá del municipio no está capacitada para certificar y ya de acuerdo a esto nosotros vamos asignando las citas. Este año ha sido muy productivo, ya que gracias a estas caracterizaciones, el Ministerio ha ampliado la cobertura para dichos certificados, generando hasta la fecha más de 100 cupos. A la fecha van 172 personas certificadas. En la Secretaría de Salud diariamente se están recibiendo las historias clínicas. ¿Qué deben tener las historias clínicas? Un diagnóstico muy específico en donde diga qué discapacidad tiene la persona. Porque nos ha pasado que están confundiendo una enfermedad con la discapacidad, entonces nos llevan en una historia clínica en donde especifican alguna enfermedad del corazón y eso creen que es discapacidad, entonces no aplica. Especificar muy bien el diagnóstico es la recomendación. Adicional, se entrega la copia del documento de identidad y si se es menor de edad, entregar la copia de la cédula del acudiente a cargo.